En este video quiero compartirles una noticia que les encantará, pues ayer mientras me encontraba trabajando en el video sobre la supuesta fecha de la temporada 4, me encontré con un tuit de John Horwitz, guionista de la serie, donde se habla de la duración de los capítulos de la temporada 3, y si lo traducimos dice lo siguiente. Sí, varios duran más de 30 minutos en la temporada 3, con algunos arriba de 35 minutos. Muy bien, como ven esta es una excelente noticia, pues tendremos un poco más de cobra que hay en los capítulos de la temporada 3, pues durarán en promedio arriba de los 35 minutos, sin embargo antes de acabar con el video quiero contestar 3 preguntas. La primera es sobre si cobra que hay tendrá más de 10 capítulos, la respuesta es que no, pues a los escritores les gusta trabajar con este formato, sin embargo no se cierran a la idea de que los capítulos tengan mayor duración. Recordemos que en la tercera temporada hay muchas incompletas y dudas que aún se deben absorber, lo cual es un factor por lo cual los capítulos ahora durarán más, no es que los escritores quieran capítulos más largos, sino que es necesario para contar una buena historia en la tercera temporada. La última pregunta es sobre si Netflix arruinará la tercera temporada, la respuesta de nuevo es que no, pues realmente Netflix únicamente puede presumir que tiene la serie, pero realmente ellos no tienen derecho a producirla, sino únicamente a transmitirla. La compañía encargada de eso es Sony y los guionistas, además la tercera temporada ya está preparada para estrenarse el 8 de enero del 2021. Bueno, quise contestar estas preguntas para aprovechar que el video no fuera tan corto, como ven es una buena noticia, esperen más videos como estos. Comenta que te parece que ahora Cobra Kai va a durar un poco más y suscríbete si amas a esta serie. Nos vemos en el siguiente video, por cierto gracias por todo el apoyo que ha recibido el canal durante este mes, al rato un nuevo video y también quiero decirles que esta semana viene cargada de nuevo contenido. ¡Gracias por ver el video!